Bueno, agradecemos a Hugo Cachorro-Bodoy, Secretario General de la CET Autónoma, prestarse para esta conversación en el año de los 40 años del retorno de la democracia y en virtud de eso, el primer planteo, pregunta, tiene que ver básicamente con que, bueno, es un momento en el que nadie discute ya la llegada definitiva de esa democracia formal. Pero que al mismo tiempo nadie puede desconocer la fragilidad a la hora de pensar en el protagonismo del campo popular, en el interior de esa conquista de la democracia que nos encuentra a 40 años. Entonces, teniendo en cuenta que vos, Hugo, tenés una experiencia, digamos, biográfica, muy conectada, digamos, con lo que fue esa transición, digamos, por tu rol en la lucha, la prisión y luego, digamos, en una nueva experiencia sindical. Bueno, la pregunta que me hacía es si en el surgimiento de la CTA y del nuevo sindicalismo, digamos, o de las nuevas peleas sindicales en los 90, digamos, que de esa experiencia tuya, en ese momento tan cruento, bueno, qué edad o qué incidencia tiene, digamos, esa experiencia vital con un nuevo momento de construcción, porque a veces da la impresión de que cuando se cierra un ciclo, bueno, cómo se arranca de nuevo, digamos, y qué queda del otro ciclo. Bueno, hola Ariel, muchas gracias por la invitación. Y sí, estaba tratando de recordar distintos momentos. Yo, como buena parte de mi generación, soy protagonista, o fui protagonista del Lucha y Vuelve, de un momento de emergencia de la militancia juvenil a la vida política en la Argentina, peleando por el regreso del general Perón a la Argentina, alentando la perspectiva de un gobierno revolucionario, transformador en nuestro país, una experiencia que fue muy corta, de tres años apenas, un poco menos quizás, entre el 73 y el 76, y un muy poco tiempo, pero de una riqueza y de una vertiginosidad extraordinaria. Y bueno, soy de los que se incorporaron a la militancia política con una mochila de conocimientos que era el producto fundamentalmente de la resistencia obrera y peronista a la revolución fusiladora del 55, la incorporación del conocimiento del debate político que generó programas revolucionarios de la clase trabajadora en los años 60, la falda, el programa del 1 de mayo del 68, la experiencia revolucionaria que aquí en América Latina tuvo su referencia principal en el Che, y bueno, y en el año 75 fui detenido, yo en ese momento era dirigente en la Plata de la Unión de Estudiantes Secundarios, ya había tenido una experiencia porque empecé a laburar de muy pibe en lo formal, y en la experiencia de la Organización de la Juventud Trabajadora Peronista, y bueno, y era militante de la Organización Montoneros. En el ejercicio de esas experiencias concretas de militancia fui detenido, y bueno, y siempre recuerdo y comento, en la unidad 9, donde estaba detenido en la ciudad de La Plata, esa cárcel tenía y tiene 16 pabellones, y alberga más de 700 celdas, 750 celdas, y en el momento en que se dio el golpe solamente había dos pabellones de presos políticos, el 11 y el 12, en el 11 estaba yo. En la madrugada del 24 de marzo la cárcel, más de la mitad de la cárcel se llenó de presos, de militantes obreros del Gran Buenos Aires y del Gran La Plata, de todo ese cordón industrial que tenía en ese tiempo aquella región, y lo que reafirmó en mi convicción, que bueno, la dictadura tenía como objetivo principal destruir la clase trabajadora. Todavía no habíamos elaborado mucho en relación al carácter, en lo teórico, cuáles eran los objetivos y las intenciones de la dictadura. Es más, en algunos casos había cierta ingenuidad en los análisis, y decíamos que, dada la experiencia del pinochetismo en Chile, no había condiciones políticas en la Argentina para que hubiera una dictadura del mismo calibre, carácter y crueldad. Nos equivocamos largo y parejo, porque fue mil veces peor que la dictadura pinochetista, la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Por eso que, en ese tiempo, lo que permitió transitar esos duros años de la resistencia fue la convicción de que uno, como militante, es portador de un mandato de clase, de un sentido de vida que lo da el ser parte de la clase trabajadora. Por eso es que cuando salí de la cárcel, en el año 82, rápidamente me incorporé a distintos grupos de la militancia y organizamos experiencias importantes, como las agrupaciones sindicales peronistas, con eso recuperamos varios gremios en la ciudad de La Plata, eran las agrupaciones sindicales peronistas en contraposición a las agrupaciones gremiales peronistas, que eran la expresión política de las 62 organizaciones que conducía Lorenzo Miguel. O sea, el sentido antiburocrático de esa experiencia de la que siempre fui parte es la que traigo desde ese tiempo. Y que me alimentó también para, más allá del momento histórico en que nos encontraron los años 90, en que yo ya era militante y dirigente de la Asociación Trabajadora del Estado, bueno, pero ese concepto, esa idea es lo que me llevó a ser, a alentar y ser parte rápidamente de esta experiencia de construir un nuevo modelo sindical a través de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA. Y bueno, en ese camino seguimos andando porque estamos convencidos que más allá de las diversas derrotas que hemos tenido, una de ellas fue que la democracia que nosotros aspiramos sea un instrumento del pueblo para transformar la realidad, se haya convertido cada día más en una democracia restringida, limitada, que siguió gobernada de facto por los mismos factores de poder que alentaron, promovieron y se beneficiaron con la dictadura genocida. y es conocida la denuncia de la CTA sobre la responsabilidad empresarial de la Ford, de los dueños y CEOs de Mercedes Benz, de el ingenio Ledesma, Blackier, que se murió sin ser juzgado. Bueno, y así podemos seguir con otras experiencias de responsabilidad directa del empresariado que nosotros denunciamos ante los juicios por genocidio en la Argentina como CTA, fuimos la única central que presentó estas denuncias de la responsabilidad empresarial. Pero bueno, estas son las carencias y las limitaciones que todavía tenemos en la Argentina. Hemos podido juzgar a los genocidas, pero los que estaban detrás de escena financiando y beneficiándose con esa dictadura hoy siguen siendo los que llevan adelante las corridas cambiarias, los aumentos de precio de los grupos formadores de precio en la Argentina. Pero lo seguimos haciendo con la misma energía y entusiasmo de ser conscientes de que somos parte de una clase que no nació solamente para defenderse sino para alentar experiencias de intervención social y política de nuevo tipo que nos den lugar a una posibilidad de una sociabilidad nueva. Y en relación a eso, porque evidentemente los procesos políticos no son homogéneos, son desparejos, en ese diagnóstico de una democracia que queda como angostada frente al entusiasmo inicial. Sin embargo, hubo momentos de gran intensidad, como la irrupción de 2001, que encuentra a la CTA en un momento muy potente. ¿Qué fue lo que vos decías? Bueno, en esa discusión con las 62, que además recuerdo que las 62 tuvieron un primer gran momento dentro de lo que fue la resistencia original, digamos, frente al golpe dentro del peronismo, pero también tuvieron un momento donde el propio Perón las buscó rearmar cuando la CGT de los argentinos se forma y entonces ahí Perón muy bicho dice rearmemos las 62. O sea que ya desde aquel entonces las 62 venían mostrando un perfil más bien burocrático, como vos dijiste. Entonces, ese momento de rearmado, donde hay un instinto antiburocrático, si se quiere, que vos marcaste, me resuena con la creación de la propia CTA pero bueno, ¿qué otros elementos en el surgimiento de la CTA vos identificás como novedosos, democratizantes, como la democracia dentro de la democracia, lo llamaría? Mira, uno de los temas que analizamos muy a fondo durante los años de la dictadura era la reconversión económica que se producía en los propios grupos hegemónicos en la Argentina, la disputa entre los grupos de poder en la Argentina era la oligarquía agropecuaria que eran los que manejaban las exportaciones y el sector de empresas multinacionales que al calor del impulso del desarrollismo en la Argentina era el que manejaba buena parte de la industrialización como se había desarrollado el país. esa disputa entre estos dos grupos hegemónicos de la estructura económica del país que enfrentaba a los trabajadores por un lado y a la pequeña y la mediana empresa y al sector de campesinado por un lado por otro lado, eran los que manejaban eran los que dinamizaban la realidad económica y social y política del país. La dictadura y por eso el factor fundamental de Martínez de Hoz en esa dictadura fue integrar los grupos económicos ya no había grupos verticales sectores agropecuarios, sector comercial sector financiero, sector industrial sino que los integró en grupos integrados de poder lo que denominamos los grupos económicos que fueron los que caracterizaron la etapa de transformación económica que condujo Martínez de Hoz en la Argentina esos grupos económicos son los que buena parte de ellos hoy siguen siendo siguen siendo parte de la estructura de poder en la Argentina ahora esto esto implicaba un desafío para la clase trabajadora porque antes peleabas con un patrón localizado en una fábrica ahora peleabas con un patrón que tenía interés en la fábrica en el banco y en la actividad comercial y exportadora por lo tanto había que tener fuerza organizada para poder dar la disputa en los distintos planos al mismo tiempo con un mismo patrón esto implicaba una organización de nuevo tipo de la clase trabajadora esos debates que se dieron al principio de la democracia fueron los que en buena medida enriquecieron la experiencia de la CTA la creación de la CTA no por nada en esa experiencia fundacional la CTA estaba la UOM que en Villa Constitución conducía Pichinini estaban la experiencia de los estatales que encabezaba de Genaro la experiencia de los docentes que también se desarrollaba bueno esto vino a vincularse con otra experiencia del sistema capitalista que empezó a producirse en los años de democracia particularmente en los años 90 que es la instalación como dato estructural de la desocupación y la precarización laboral con lo cual el desafío es no solamente integrar en una organización la lucha de distintos sectores para disputar con la patronal entre los trabajadores formales sino integrar a los trabajadores informales precarizados y yo creo que aquellas enseñanzas de sindicalismo antiburocrático nos permitió entender que tener como raíz que lo que en algún momento se llamó el sindicalismo de liberación esta idea de que el sindicato no es solamente para defender un derecho corporativo sino para organizar a los trabajadores en su capacidad de aportantes a pensar una sociedad diferente y a pensar nuevas formas de relación en la sociedad de ese conocimiento histórico digamos que traíamos en la mochila los debates del momento del nuevo modelo productivo que instauró la dictadura y las nuevas experiencias de clase trabajadora producto de este capitalismo que bien llama de descarte y que es el Papa Francisco y que con tanta brutalidad y crueldad instauró el menemismo en la Argentina bueno en la lucha contra eso nace esta experiencia riquísima que a 30 años de más de 30 años de haber nacido hoy sigue viva no solamente por las cualidades de los dirigentes sino porque sigue dando cuenta de una realidad de una demanda pendiente de respuesta a la nueva estructura de la sociedad argentina y pensando ahora digamos en términos digamos de la CTA en este momento digamos con una ruptura en el medio que fue importante que fue para algunos bueno debilitante para otros bueno la posibilidad también de aclararlos tanto respecto de ciertas agendas y ciertos modos de construcción política bueno en este momento que tenés alguna mirada crítica también sobre la CTA es ir pensando asumiendo digamos que es un actor digamos que nace con gran potencia en los 90 bueno estábamos alguna otra vez hemos conversado sobre la experiencia de nuevo pensamiento bueno insisto el 2001 el Frenapo es decir la verdad que es una historia corta en comparación a la historia de otras experiencias sindicales y al mismo tiempo intensísima y bueno y 30 años no es poco digamos ¿por qué fue muy rica la experiencia de la CTA? porque nació en un momento de un gran vacío porque los años 90 implican también una una ruptura cultural muy fuerte porque al mismo tiempo se fracasaba y era derrotada la experiencia de la URSS y la experiencia del socialismo a nivel mundial que había amanecido sí como una experiencia de transformación histórica en 1917 con la revolución bolchevique y la posibilidad de construir esa experiencia de repúblicas soviéticas el soviet como factor de poder como factor organizacional de la sociedad los trabajadores protagonistas del debate de toda la sociedad y por otro lado también había fracasado había sido derrotado con la traición del menemismo una de las experiencias más importantes de desarrollo del pensamiento nacional popular anticolonial que se dio después de la segunda guerra mundial no solamente en América Latina sino en buena parte de países de Europa y de África y Asia que fueron las luchas anticoloniales que bueno que tuvieron entre grandes victorias la victoria de Vietnam sobre Estados Unidos la primer gran derrota que se le infringe se le infringe a un imperio bueno que dominó buena parte de la historia del siglo pasado y la historia de este siglo aunque hoy en decadencia pero que que quiero decir que ahí se produjo un gran vacío de paradigmas si el socialismo no era el paradigma y la única posibilidad era el un capitalismo eterno el desafío era si no había posibilidad de luchas anticoloniales y de liberación porque eran traicionadas como en el caso del peronismo en la Argentina bueno obligaba a la clase trabajadora no solamente a tener capacidad de organizarse para resistir y defender los derechos sino también a ser aportante de un pensamiento crítico creativo en esta en esta crisis de de paradigmas que se producía que se producía en ese tiempo y creo que eso es la es la es en eso la CTA tuvo un aporte extraordinario en términos de pensamiento crítico en términos de pensamiento teórico a estos debates que nos permitieron alimentar más de 10 años de resistencia al neoconservadurismo neoliberal del menemismo y que nos permitió ser un actor protagonista en la en el triunfo de la rebelión en el año 2001 en la Argentina lamentablemente esa esa experiencia ese aporte extraordinario bueno entró en un momento de crisis nueve años después en el año 2010 cuando se quiebra la central por lo tanto lo que vino después por lo menos en el caso nuestro de de la CTA autónoma que es una de las partes que quedó de esa experiencia es reafirmarnos en los principios históricos de de esa de ese pensamiento de nuevo tipo aportado por la por una central de trabajadores al debate un nuevo modelo sindical la autonomía como factor fundamental no autonomía política que no quiere decir descompromiso o no involucramiento político sino involucramiento político desde la capacidad de intervención de la propia clase en su capacidad de aportar a la construcción de la unidad del movimiento popular y en tercer lugar la capacidad de nuevas formas de participación la elección directa para elegir autoridades la afiliación directa para el trabajador desocupado subocupado o de o cuentapropista o cooperativista para seguir asumiendo el derecho de ser parte de una de una central de trabajadores esos valores son los que nos permitieron retomar la iniciativa de la CTA autónoma y bueno y aún no sin dificultades ser parte de fundamental en los cuatro años de lucha contra el macrismo yo creo que llegamos a ese 2010 y entramos en crisis porque hubo distintas formas de abordar un fenómeno nuevo que fue el kirchnerismo por un lado con capacidad de producir modificaciones importantes y por otro lado reafirmar modos de producción hegemónicos que se sostuvieron y que es lo que explican que después de tres periodos de gobierno el kirchnerismo haya sido derrotado por el macrismo electoralmente la CTA creo que trató de sintetizar en una central de trabajadores distintas corrientes de pensamiento político y una central de trabajadores es una organización política pero no puede resumir en sí a la diversidad del conjunto del movimiento popular el haber querido resumirla es lo que nos quitó creatividad flexibilidad y nos puso en una rigidez que llevó a la fractura esto más allá de la intervención del gobierno para alentarla que es una de las cosas que criticamos en su momento del kirchnerismo que se alimentó en buena parte además de sus bondades en la mala característica de alentar la división en diversos sectores del movimiento popular ahora la posibilidad de habernos reafirmado en estos valores fundacionales de creación de un nuevo modelo sindical es lo que nos dio fuerza como para que durante los cuatro años del gobierno macrista hayamos sido actores principales no solamente de enfrentarlo sino también de articular capacidad de unidad para vencer a ese enemigo que venía a quedarse en el gobierno y que no pudo hacerlo más de cuatro años creo que hoy tenemos un desafío muy grande porque después de haber derrotado al macrismo la experiencia de gobierno del frente de todos es una experiencia decepcionante pero con buena parte de quienes forman parte del frente de todos habrá que construir la fuerza para evitar que el macrismo o sus derivados puedan volver por vía democrática el gobierno o por vía de golpes de estado que siguen promoviendo desde los 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 golpes financieros la guerra en la justicia diversas formas de intervención creo que el desafío que tenemos como central en este tiempo es reafirmarnos en la idea de construir una central de nuevo tipo que no sea funcional a la estructura de poder en la Argentina y que pueda seguir planteando el protagonismo de los y las trabajadoras para pensar un modelo distinto no solamente de relaciones laborales de desarrollo productivo sino también de organización del estado con soberanía y justicia social una última cosita porque tendremos que ronder y lo más corto posible en esta etapa que viene después de esta decepción del frente de todos que dependiendo también de cómo se caracterice el desbarranco del frente de todos se construirá otra cosa a veces los diagnósticos y la capacidad actual están muy ligados si se diagnostica de una manera o de otra y en ese sentido la pregunta tiene que ver dónde pones vos el mayor desafío o en qué porcentaje o en qué medida si en la forma de construir políticamente en las prácticas concretas con los actores concretos o en la línea más ideológica porque a veces parecieran ir por carriles separados es decir pareciera que todos estamos bajo un mismo paraguay ideológico pero después en el modo de construir se producen las rupturas las trabas la suma cero donde pareciera que cada quien cuida su rancho y entonces no se dan los pasos que se tienen que dar digo tengo esa percepción en relación al frente de todos donde más allá de que masa pueda perfectamente significar sí un afuera ideológico digamos de la mayoría del frente pero no lo veo como el principal problema digamos sino que también veo un inconveniente aún en aquellos que se sienten bajo el mismo paraguay ideológico entonces ¿cómo lo ves vos esa cuestión? Yo creo que el problema de masa como problema para el campo popular y para el propio gobierno no es un problema ideológico es un problema de que expresa la aplicación de un problema que es el del Fondo Monetario Internacional y la deuda externa no es solamente un problema financiero o económico es fundamentalmente un instrumento de dominación geopolítica por parte de Estados Unidos que de seguir bajo su su impronta no tenemos destino como país porque si hay algo que Estados Unidos en este tiempo de decadencia como imperio tiene es la necesidad de reafirmar su dominio sobre Latinoamérica y el Caribe para que sea su patio trasero y entonces su objetivo principal es evitar que se pueda repetir y por lo tanto potenciar una experiencia tan rica como fue la de principio de este siglo cuando surgieron experiencias de gobiernos populares neodesarrollistas nacionales y populares bueno según se los quiera denominar en América Latina entonces el objetivo es evitar que esa unidad de pueblos y gobiernos latinoamericanos se materialice y entonces el problema más serio es que si el programa más serio de masa es que es el principal gestor y aplicador de ese programa del Fondo Monetario Internacional yo creo que igualmente la unidad estratégica del campo la unidad del campo popular es un bien estratégico y es una tarea a la que hay que aportar desde lo ideológico y desde la capacidad de fortalecer las organizaciones libres del pueblo porque es de ahí donde va a surgir no solamente la clase trabajadora del estudiantado del movimiento de mujeres del movimiento campesino de la pequeña y la mediana empresa del movimiento cooperativo es donde va a surgir la riqueza de aporte del movimiento popular para que esta democracia formal restringida limitada pueda adquirir construir instituciones nuevas si hay algo que vale la pena la experiencia de la CTA no solamente para los trabajadores sino para el conjunto de la sociedad es que fuimos capaces de crear una institución de nuevo tipo como se crearon otras como se creó Hijo los organismos de Derecho Humano como se creó el movimiento de mujeres o sea nuevas institucionalidades dan la posibilidad de enriquecer la democracia para hacerla más rica participativa y no delegativa ahí está una de las claves y creo que esa unidad del movimiento popular esa capacidad de crear institucionalidad nueva por fuera del Estado y crear institucionalidad nueva dentro del Estado para dar respuesta a los nuevos desafíos de esta crisis que padecemos en la Argentina y en Latinoamérica está la capacidad de que podamos salir de esta crisis de dependencia y de decadencia la que nos quiere imponer el sistema capitalista en la región buenísimo muchas gracias muchas gracias muchas gracias y a la próxima y a la próxima y a la próxima